Estados Unidos supera los 2 millones de casos de coronavirus más que ningún otro país en el mundo, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El número exacto de contagios confirmados es de 2.464, mientras que los fallecidos por la pandemia son 112.924. A los 2.464 de casos en Estados Unidos, que representa más del 27% de los declarados en todo el mundo, le sigue los 772.416 de Brasil y los 493.023 de Rusia. El estado de Nueva York ha sido el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 380.156 casos confirmados y 30.542 fallecidos, una cifra solo superada por el Reino Unido, Brasil e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.960 personas, seguida Nueva Jersey con 165.346 casos confirmados y 12.377 fallecidos, California con 139.715 casos y 4.854 decesos e Illinois con 129.837 positivos por coronavirus y 6.095 muertos.